Puerto Rico gana Puerto Rico gana Toda la semana Con Alex DJ Oficialmente arranca una nueva semana Y aquí el animador que le encanta a todo Puerto Rico Alex DJ Vamos arriba muchachos Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba Stop Navidad la gloria del más esperado Sublime y sagrado Evento en la historia Santa trayectoria de la cristiandad Donde con bondad Nuestro pueblo brinda Su ofrenda más linda Estamos en vivo Van arriba, van arriba, vamos Vamos, vamos Dice Mucha, mucha, mucha cosa buena Dice Eh, eh, eh La vida buena Todo el mundo dice Mucha, mucha, mucha cosa buena Vamos a bailar, a ver, vamos a bailar Todo el mundo, a ver Toda la noche Tu cuerpo pide Mi cuerpo pide Tú te fuiste de party Toda la noche, mamá Nos vamos de party Te lo digo Toda la noche, mamá Y esta noche Toda la noche Hola, mamá Hola, moncho Yo quiero estar Me voy a estar Me voy de party Ay, 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 ay Ay, ay, ay Vamos ¿Cómo te pare? Siempre ir lo que tú quieres Ay, yo te voy a dar Maripalentura Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Buenos vecinos por 5 mil dólares Son buenos La barra está alta La competencia del top 3 por el carro 0 millas Seguimos, ya el carro se va este miércoles Este miércoles y hoy Uno de ellos que viene hoy Se lo va a llevar el carro el miércoles Pero tiene que ganar hoy Además Viene Moncho Núñez con las neveritas ¿Cómo? Vamos a regalar una planta eléctrica hoy también ¿Cómo? Los duelos del Open Talent Show Y hoy vamos a regalar por teléfono Tiene que estar usted pendiente Porque hoy No voy a regalar un carrito de compra, Jadie Uno no ¿No? No Ni dos tampoco ¿Lo qué? La persona que llame y juegue conmigo Se puede llevar tres carritos de compra ¿Cómo va a ser? Por teléfono nada más ¿Qué pasó, productor? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Voy a regalar tres carritos de compra hoy Tres, no uno Tres Estoy un poquito preocupado ¿Por qué? Porque hoy es el intercambio ese de regalos Y todo el historio De nosotros Exacto Y yo tengo un paquete grande Pero vos bajate con una bolsita Que un poco más chiquita no podía ser Así Y livianita ¿Quién me habrá tocado a mí? Estoy buscando a ver quién le tocó ¿Quién me va a regalar a mí? ¿Tú sabes? Espero no haber sido yo Porque mirá que el mío es un paquete grande Bueno La que yo le voy a regalar Le toca a una chica O sea es femenina Es femenina Ok O puede ser que sean mentiras mías Para yo tirar así la bombita Para que nadie sepa Seguramente Puede ser Bueno, le voy a regalar algo bien bonito Pero Adolfo Dime Este juego que viene ahora Y recuperar a ti Y recuperar tu aportación patronal Cuenta con mejores beneficios Y servicios exclusivos Además Tienes un ahorro total De hasta 8,925 dólares Al año Tu plan Hace esto MMMC Elegibles jubilados activos En el plan de salud Medicare Advantage De la AEE Al primero de agosto Del 2021 En adelante Llama ahora Al 1-833-647-9555 De lunes a domingo De 8 de la mañana A 8 de la noche 1-833-647-9555 Vamos con los refranes Yo tengo aquí a don Francisco Vaya el micrófono ahí Bien pegadito Buenas noches ¿Cómo está? Buenas noches Oye don Francisco ¿Usted viene de qué pueblo? San Juan Puerto Rico De San Juan ¿Quién lo acompaña hoy? Vengo solo Viene solito hoy Y viene a compartir con nosotros Y a ver si puede ganar hoy Es correcto Muy bien ¿Usted sabe muchos otros refranes Don Francisco? Algunos Tengo uno de los refranes Y los dichos de Puerto Rico Yo le voy a hacer la pregunta a usted Y después viene Su contrincante Ana El más que haga correctos refranes Se lleva 200 dólares Gracias a MMM Mi plan Importante es Don Francisco Que yo voy a decir La primera parte del refrán Y usted me dice la segunda Si me la contesta correcto Le damos el punto ¿Está bien? Bien Ok Vamos allá Va a tener el tiempo en pantalla Un minuto treinta Mi amigo Don Francisco Recuerde Yo voy a decir la primera parte del refrán Y usted me dice la segunda Ok Si no te la saben Me puede decir paso Para que adelante Y tenga más tiempo para la tema ¿Preparado Francisco? Cómo no Sí Muy bien Don Francisco Un minuto treinta 200 dólares en juego Gracias a nuestra buena gente de MMM Juegue en su casa con nosotros Los refranes Para que se entretenga un montón A ver si usted se lo sabe también ¿Preparados? Tiempo Ya Salí de Guatemala Para meterse En Guatapeón Correcto Las desgracias Paso Próxima A buen entendedor Con pocas palabras Basta Correcto Mira Hablando la gente Se entiende Correcto Hay que darle Paso Próxima Lo prometido Es deuda Correcto Si no es Juan Es Pedro Correcto Cría fama Y acuérdate de dormir Correcto Mira Dios aprieta Pero no ahoga Correcto La fe Mueve montaña Correcto Lo que no conviene No está para uno Correcto Próxima Mientras haya vida Paso Próxima Al mejor cazador Se le va la liebre Correcto Punto Próxima Contigo Paso Próxima El hombre propone Y Dios dispone Correcto Próxima Tragando aunque Sea saliva Correcto Próxima Mira se hace Paso Próxima Más vale algo Que nada Correcto Descubrí con los ojos Paso Próxima Hay que coger el toro Con los cuernos Correcto Próxima El que tiene hechas Tienes sospechas Correcto Tiempo Hasta ahí Bueno Próximo pase por allí Mi amigo Ahora viene nuestra amiga Vamos a ver cuánto hace nuestra amiga Venga para acá Ana Ana al micrófono Buenas noches Bienvenida ¿Cómo está? Buenas noches bien Ana ¿De qué pueblo es usted? De Comerío De Comerío ¿Con quién anda hoy por ahí? Con toda mi familia Andan de Comerío Allá el combo completo Comerío en la casa Viene A Comerío le dicen La cuna de trovadores La cuna de trovadores Eso es así ¿Verdad? Este fin de semana Fue el festival Jíbaro Y por eso mi ronquera ¿Estuvo allá en el festival? Sí ¿Y cómo estuvo? Espectacular Qué bueno Qué bueno Mire Ana Allá también En su municipio También tienen como una chinchorrera Como una guagua Yo soy la que la guía Ah ¿Usted es la que la guía? Pero espérate Yo estoy hablando Yo soy la guía Pues es que yo la vi la otra vez Que yo fui allá a Comerío ¿Usted es la que guía la guagua? No, no La guía Ah ¿Usted es la guía? Junto con mi compañera Delfina Fini Nieves Ok ¿Y usted da el tour allá? Sí ¿Y dónde lo llevan? Para saber Para que la gente entienda ¿Es una guagua del municipio? Una guagua chinchorrera Tenemos dos Una salsera y una trovadora ¿En serio? Claro que sí ¿Y entonces llevan a las personas? Con capacidad de 35 pasajeros Junto con la guía ¿Y usted la guía? Le dice Mira vamos a ir para acá Vamos a ir para allá ¿Y a dónde lo llevan? La ruta del sabor Y las siete maravillas de Comerío Dígame una Por lo menos una maravilla A ver Nuestra represa número dos Que fue la hidroeléctrica Wow Súper ¿Y qué más hay para ir para allá? Las bailas Tenemos los wichis Tenemos los pastelitos de arroz Comerío Tiene mucho que ofrecer Así que para comerío Para comerío ¿Y saludos a José Allá a nuestro alcalde Y saludos allá A todo el mundo por allá Bueno Ana Preparada Lista Comenzamos Ya A caballo regalado No se le mire el colmillo Correcto Cuentas claras Conservan amistades Correcto No dejes camino Por andar por vereda Correcto En boca cerrada No entran moscas Correcto El camarón que se duerme Se lo lleva la corriente Correcto Más vale pájaro en mano Que cien volando Correcto Mira ya los pájaros Te tiran a la escopeta Correcto Más sabe el diablo Por viejo que por diablo Correcto Perfume bueno Viene el frasco pequeño Correcto Pueblo chiquito Campana grande Correcto Desde que se inventaron las excusas Todo el mundo sale bien No Después si paso Paso El que tiene narices No manda a oler Correcto Es mejor dar Que recibir Correcto No tires piedras Si tienes techo de cristal Correcto Más vale estar solo Que mal acompañado Correcto El vago Pasa doble trabajo Correcto Próxima El amor Paso Entra por la cocina Próxima Hay muchos caciques Poco indio Correcto No dejes para mañana Lo que puedes hacer hoy Correcto Nunca es tarde Si la dicha es buena Correcto Músico pago No toca bien Correcto En guerra avisada No muere nadie No muere nadie Correcto Hasta ahí Francisco lo hizo muy bien Pero Ana Pasó un récord ahí Universal Ana te llevaste los 200 dólares Muchas felicidades Mira y va para allá Para la chinchorrera Allá del municipio Allá en Comerío Usted va en la 2 guagua Alguna peso No va la compañera Delfina Nieves Conmigo Fini ¿En cuál tú vas En la salsera Vamos en la salsera Y en la trovadora Cualquiera de las dos Muy bien Y tiene música Y le ponemos ahí Bachaste Música de la trovadora Y estamos en Aguinaldo Ahora también Ah pues perfecto Y No yo no guío a ninguno Ella Ella la guía Yo soy la guía turística Ella es como la turistóloga Pero de allá de Comerío Sí ¿Verdad? Sí La vamos a invitar un día Claro que sí Vamos a invitar a Josian para acá Para que nos hable del pueblo Claro que sí Y usted tiene que venir con Josian Perfecto Y con Diana Que es nuestra amiga Diana Torres también Seguro que sí Gracias Ana Oye productor Tenemos que venir a Tenemos que ir para allá Para Comerío Para montarnos allá Ahora ya quiero ir En la guagua salsera Muy bien Muy bien Bueno y ahora Lo que a usted le gusta Nos vamos con la carrera de Neverita J.D. Así mimito es Ahí está el Pepe Esperándolo Pepe Estamos listos aquí Con los jinetes Ready para la carrera Vamos a conocerlo Pepe El primer participante ¿Su nombre? Alfredo Alfredo ¿De qué pueblo viene? Tutuado Tutuado ¿Cómo se llama su llego a caballo Mi amigo Alfredo? Tormenta Tormenta Nada Móntese ahí en Tormenta Alfredo Buena suerte Próximo participante José Por acá José José ¿Cómo estás? Todo bien José ¿Cómo se llama su llego a caballo? Camila Camila Móntese en Camila Don José Próximo participante Su nombre Una amazona Achanti Achanti Mira Achanti ¿De qué pueblo tú vienes? De Trujillo Alto Mira ¿Y cómo se llama tu llego a caballo? Eh Trueno Trueno Pues nada Móntese ahí en Trueno Relámpago Perdón Ah Relámpago ¿No se llama Relámpago? Sí Ah Relámpago Sí que no se llama Trueno Se llama Relámpago Exacto Es Relámpago Es Relámpago Nada Móntese Achanti Móntese ahí en Relámpago Bueno Y entonces vamos con Janiel Janiel ¿Cómo estás? Bien ¿Cuántos años tú tienes papi? Ocho Ocho ¿Y tú te portas bien? Sí ¿Tienes buenas notas? ¿Tienes buenas notas? Sí No sabes Sí Mira Janiel ¿Cómo se llama tu yegua? O caballo Burrito Burrito Móntate ahí en el burrito Y no se abanero Móntate en el burrito Bueno Está listo, está listo Chicos yo tengo 200 dólares Para el ganador de hoy De la carrera de la neverita Gracias a DirecTV Mira Nadie se aburre con DirecTV Porque ellos están enfocados En darte el mejor entretenimiento En películas Series Y deportes en vivo Escucha bien Porque tienen una oferta Sin sorpresas De 50 pesos Con precio fijo Y el IVO incluido Servicio HDDVR Conexión para dos televisores Y acceso a DirecTV Play Para que lleves tu contenido contigo Todo esto Y a la instalación Es en 48 horas garantizado Llama ahora DirecTV enfocados En tu entretenimiento Llama ahora mismo 787-620-5220 Bien fácil Llama hoy Al 787-620-5220 Y disfruta De DirecTV Bueno Ya yo estoy preparado Señores y señores Con nosotros Señores y señores Este sí que sabe El más que factura Señores y señores Directamente Del hipódromo Moncho Núñez De Father's Loverboy Todo eso Buenas noches Buenas noches Puerto Rico Llegó el momento Las carreras de la neverita Gracias a DirecTV Y aquí está el alma secreta Aquí nos enteramos Con todo con esto El control Mira esto Esto es un éxito El control de De DirecTV Uno le da Pausa Va al baño Viene para atrás Es un éxito Perfecto Está bien Estamos ready Moncho Están cuadrando Nos vamos a la una Dime Después yo le voy a dar para atrás A ver si está correcto El ganador Es correcto Nos vamos a la una A las dos A las tres Nos fuimos Ahí en esos primeros metros Sale a dominar Burrito Para el segundo lugar Viene adelantando Ahora Tormenta Mientras tanto En el tercero Se va colocando Ahora Relámpago Allá tuvo problemas Burrito se quedó último En los últimos 150 Tormenta Abre ventaja De un cuerpo Viene Relámpago Remontando por fuera Al centro Viene también adelantando Camila Faltando 75 Tormenta Vuelve Y se despega por dos Despega tres Para el segundo Está Relámpago Viene camino A la victoria Tormenta Este hombre No quiere llegar Aún así Se sigue despegando Allá se cayó Burrito Faltando 25 metros Tormenta Va a ganar Completamente fácil Aunque el hombre Viene cansado Sigue impulsando Llegó A cruzar la meta Alfredo Con Tormenta Y este hombre Se va a ganar 200 dólares Ganó Está muerto Está aquí Sin aire Felicidades Va a ganar Es que le va a doler todo Va a ganar Es que le va a doler todo Muchachos Pero no quería llegar ¿Qué le pasa? Mira le voy a dar Le voy a dar para atrás Un poquito Le voy a dar para atrás A ver si es verdad Ok Ahí Ahí Fíjate Alex Está muerto Está muerto Le duele todo Le duele hasta el alma Ahí cruzó la meta Pero si se llevó Los 200 dólares Gracias Direct TV Eso es así Muchas felicidades Nuestros amigos Vamos arriba Así que Oye Pepe Ganó Oye está explotado Aquí sin aire Pero ganó Se llevó los 200 pesos Muchas felicidades De nuestros amigos Y ahora Ya yo estoy listo Preparado Nos vamos con nuestra Buena gente De McDonald's Así me invito Vamos a ver Si tienes memoria O no tienes memoria 40 dólares Por cada que aciertes Óyeme Ya estoy listo Preparado Señoras y señores El memory De nuestra buena gente De McDonald's Óyeme Celeba la Navidad Nivel Boricua Con los McDonald's Y gana Con más de 20 mil En premios Y sorteos semanales Con la Navidad Nivel Boricua Tiene muchas oportunidades Para ganar Los premios Están increíbles Chequeate Estadía en el Winhand de Río Mar Apple Watch Gift Card De 200 dólares Y mucho más Además Participar es un Kitau Solo tienes que bajar En la app De McDonald's Latinoamérica Registrarte Y listo Así de fácil Es participar Entra ahora mismo A lanavidadboricua.com Diagonal Sorteo Y descubre Todo lo que te puedes ganar Bueno Yo tengo aquí Yo quiero que en su casa Ustedes jueguen con nosotros ¿Se acuerda cuando éramos pequeños Que jugamos memory ¿Verdad? Pues yo quiero que usted juegue Con nosotros El memory gigante De nuestra buena gente De McDonald's Necesito que en su casa Usted se acuerde De donde están Todos los productos Todo el mundo Acuérdense Todo el mundo ¿Dónde está el Big Mac? ¿Dónde está el McFlurry? ¿Dónde está todo? Vamos a ver Búsquelo por ahí Y entonces Yo voy a traer La participante Yo le voy a dar 10 segundos Y luego voy a virar Todo eso Y ella me tiene que hacer Un match Por cada match que haga Yo le voy a dar 40 dólares Vamos a traerla A nuestra amiga O amigo Que es que lo tiene Amiga Venga para acá María Venga para acá Buenas noches María Buenas noches Bienvenida ¿Cómo está usted? Bien ¿De dónde viene? Caguas De Caguas Mire María Yo le voy a dar 10 segundos Para que usted Venga para acá Yo le voy a dar 10 segundos a usted Para que usted vea El memory Ustedes se tienen que Memorizar todo eso Que está ahí Y luego Le voy a preguntar Los muchachos Van a virar los circulitos Y cada círculo Tiene un número Tú me vas a decir Alex mira el 3 Con el 7 Y verificamos Por cada uno Que haga match Te voy a dar 40 pesos ¿Está bien? Ok María Preparada 10 segundos Preparada Tenemos el tiempo En pantalla 10 segundos María ¿Lista? Nos fuimos Ya La memoria fotográfica ¿Tiempo? Tiempo María Mírese para acá María ven Para acá Mire María Ahora usted Yo necesito Que usted se acuerde De todo ¿Dónde están Todos los productos? Porque ahora Usted me va A decir Este número Con este número Yo le voy a dar 5 oportunidades Por cada oportunidad Yo le voy a dar 40 dólares ¿Está bien? Preparada María Vámonos Venga para acá Venga acá Al light domingo María ¿Cuál con cuál? ¿Qué número Con qué número? Mírelos ahí El 1 y el 14 El 1 El 1 Y el 14 Sí Tiene 40 Ya Muy bien María Piense bien Tranquila Que vamos bien ¿Cuál con cuál? El 4 y el 13 El 4 Pepe Y el 13 abajo Ese es el Big Mac Sí Tiene 80 Ya Muy bien Muy bien María Excelente Vamos con el próximo El 6 y el 15 El 6 y el 15 Sí Más Flory Muy bien Muy bien María Memoria fotográfica Vámonos María Próxima ¿Cuál con cuál? Te quedan dos más Dale El 5 y el 11 El 5 y el 11 Vámonos 5 y el 11 No Pero ya sabes dónde están Te queda una oportunidad más mi amor Piénsalo ¿Cuál con cuál? El 12 El 12 Ajá Y el 10 Y el 10 Y el 10 ¿Dijo qué? Sí, el 10 El 10 ¿Cuál quiere? El 3 El 10 o el 3 El 10 o el 3 El 3 El 3 El 3 Déjame verlo Sí, 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 sí Míralo ahí Se llevó 160 dólares María Muchas felicidades Gracias por estar con nosotros Gracias Oye María Quédate aquí conmigo Porque yo voy a una pausa Pero vengo rápido Esto es Puerto Rico Gana Vengo allá Que estamos, mira De celebración Lo próximo Buenos vecinos Por 5 mil dólares Y la semifinal De un carro Cero millas Puerto Rico gana Se va el carro Se va el carro Hasta ahí